Una semana más, punta-atacón. Punta-ataconeros, volamos bajo hacia el Consejo Superior de Deportes. Acudimos a la presentación del Rally Rack Costa Dorada. Sincronización Andrea Oroz. Un evento que ya ha encontrado, que ya tiene una posición en el calendario consolidada, una gran tradición y una gran fortaleza. Es una competición deportiva realmente muy atractiva y que tiene una gran fortaleza, yo creo que sobre todo basada en su modelo organizativo y las entidades que lo soportan. En este caso, evidentemente, el Rack, el Real Automobil Club de Cataluña, que es lo que genera es solvencia y que promueve o transmite una sensación de calidad al evento. Lo que realmente es así, creo que es una competición internacional de la que podemos enargoviocernos, tanto dentro como fuera de España. Esa calidad, esa solvencia que aporta el Rack, pues se ha quedado bastante patente con los números que nos ha explicado Amán y con esas apuestas estratégicas, que yo creo que son de agradecer, sobre todo la apuesta por la sostenibilidad y ese enfoque nuevo hacia una seguridad, sobre todo no solo en los participantes, sino sobre todo en mayor medida en los espectadores, que al fin y al cabo son muchos, muy variados y están ubicados en zonas muy diferentes y el espacio es muy grande para poder afrontar ese reto. Esperar que el tiempo acompañe lo mejor posible para que la prueba no se deduzca en absoluto, que el éxito que está asegurado sea así, sea real, sea la realidad, que la gente disfrute de la competición y que cuando acabe, pues todos podamos estar satisfechos y contentos de vuestro trabajo como organizadores y del resultado final del evento, que insisto, porque para nosotros es una de las grandes competiciones españolas y además, pues bueno, yo creo que pone en relieve que un pequeño territorio español como es la Costa de la Ardada, pues acoja una prueba tan importante y tan potente, pues yo creo que también se le pone en relieve. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y ya sabéis, seguidnos en nuestras redes sociales. Aquí tenéis nuestra tele online, puntatacón.tv. ¡Vola abajo, amigo! ¡Vola abajo, amigo! ¡Vola abajo, amigo! ¡Vola abajo, amigo!